Saludos a todos los convictores, pa, ya me voy. ¿Te vas, pues, Jairo? Sí, ya me voy. ¿Te vas, Jairo? Todas las tardes, desde las 12 de la tarde. ¿Desde las 12 de la tarde? ¿Me ha bailado cuatro horas? ¿Ha bailado cuatro horas? ¿Traes otra camisa, pero me da pena, porque decía donde me la iba a poner? ¿La cambiaste? Ahí quizás se la... ¡Ay, pelá, sí, monedas! ¡No! Papo, ya me voy, bendiciones, cuíganse. Nada bien, Jairo, cuatro horas, bailo, Jairo, ahora. El lunes lo vemos. Saludos a todos los convictores. Saludos a la niña Ana María Beltrán, que Dios me la bendiga, ¿verdad? Y a todos los convictores de Beltrán. Hay que estar de Jordi, Jairo, y ahí está. Bueno, gracias, Jairo. Que despide la lobita número uno, o el sarco. ¿La lobita? Sí, es que hay una convictora que me ha puesto la lobita, la sarca, yo no sé por qué. Bueno, está bueno, la lobita sarca. Sí, así me ha puesto. Vamos, bendiciones. Está bien. Sí, así me ha puesto la lobita, la sarca, yo no sé por qué. No sé por qué. El Zambito